Domingo de campaña electoral, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular a la reelección, Isabel Yazayuso, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya celebrado un mitin en una zona básica de salud confinada en el municipio de Getafe. Que no ha tenido otro lugar mejor que elegir para hacer hoy su mitin contra la Comunidad de Madrid que en una zona confinada de la misma. En dicho mitin, Pedro Sánchez ha pedido el voto para frenar la amenaza extremista de la ultraderecha. Ha llegado la hora de ser claros, ha llegado la hora de decir que Vox representa una amenaza para la democracia española, que Vox representa una amenaza para la convivencia entre españoles. Desde Alcalá de Henares, Santiago Abascal ha señalado que el presentador Jorge Javier Vázquez, que participó ayer en un acto del PSOE y el candidato de Unidas Podemos, son los tontos útiles de la tensión electoral. Iglesias es solo, como Jorge Javier Vázquez, uno de los tontos útiles de la tensión en esta campaña electoral. El culpable es Pedro Sánchez. Mientras el candidato de Ciudadanos ha censurado que Pablo Iglesias se atribuya a ser el único demócrata y planteen que todo lo demás son malos. Señor Iglesias, fíjense, el señor Iglesias, el líder de Unidas Podemos, él se cree que él es la democracia. Solamente admite la posibilidad de que él sea la democracia y debe ser que todos los demás somos los fascistas. Desde Podemos se recuerda que Vox es una escisión del Partido Popular. No es casual que haya salido del Partido Popular su escisión fascista. Que nadie olvide esto. Santiago Abascal era un militante del Partido Popular. Por su parte, la candidata de Más Madrid ha preguntado a Díaz Ayuso si sigue considerando que llamarle fascista es estar en el lado bueno de la historia. Si realmente a día de hoy cree que realmente que la llamen fascista es estar en el lado bueno de la historia. Nosotros creemos que somos las mujeres las que estamos en el lado bueno de la historia. Quedan menos de diez días de campaña electoral en la que ya no habrá debates entre los candidatos.